Música Esto es un rock and roll Esto es una mierda de rock Esto es rock, 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 rock Haceremos jugar más ¡Haceremos pinastro crack! Esto es un rock and roll Esto es una mierda de rock Esto es rock, 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 rock Somos algo pa' el colección ¡Hacemos pa' el colección! 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 Algo mal con el peor Algo mal con el peor